Hace mucho tiempo, en esta misma calle, existió un terrible asesino. Lo llamaban... El picador, criminal, mutilador. El roedor, el comedor. Ah, sí, el picador, criminal, mutilador. Dicen que usaba un garfio para asesinar a sus víctimas. Hay tres señales que indican que el picador, criminal, se aproxima. Primero, las luces parpadean como locas. El teléfono suena y nadie contesta. ¿Pero? ¡Vamos a morir! ¡Vamos! ¡Vamos!